de la policía municipal de Benito Juárez, tras un recorrido de vigilancia en la avenida Tulum, se percataron que una señora pedía ayuda y tras una entrevista la víctima refirió que habían robado su teléfono luego de haberla amenazado mientras le tomaban del cuello. Ya con las características del individuo, los oficiales lograron el aseguramiento de Armando N. de 40 años. Por otra parte, en la Supermanzana 220, elementos policíacos atendieron un atraco de una tienda Oxxo y luego de una entrevista con un empleado, quien refirió que una persona del sexo masculino ingresó a la tienda en donde tomó tres paquetes de cervezas y salió por la puerta sin pagar la mercancía, por lo que el guardia de seguridad sale en la búsqueda logrando detenerlo para entregarlo a los oficiales, por lo que el sospechoso identificado como Cristian N. de 25 años fue asegurado. Ambos sujetos fueron trasladados a las instalaciones de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública para ponerlos a disposición de la autoridad correspondiente.